¡Gracias! Tu amor llegó a mi vida Cuando más te necesitaba Prometí amarte Amarte para siempre Aunque vengan las luchas Aunque vengan las pruebas Yo siempre te amaré Siempre te serviré Yo te amaré, mi Jesús Toda mi vida te amaré Tú has cambiado mi vida Ahora canto muy feliz Yo te amaré, mi Jesús Toda mi vida te amaré Tú has cambiado mi vida Nunca te dejaré Siempre te serviré Nada me apartará Del amor de Cristo Ni lo alto Ni lo profundo Ni ninguna otra cosa creada Nos podrá separar del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Bendito seas mi Señor Tu amor llegó a mi vida Cuando más te necesitaba Prometí amarte Amarte para siempre Aunque vengan las luchas Aunque vengan las pruebas Yo siempre te amaré Yo siempre te amaré Siempre te serviré Yo te amaré, mi Jesús Toda mi vida te amaré Tú has cambiado mi vida Nunca te dejaré Nunca te dejaré Siempre te serviré El que no ama No ha conocido a Dios Porque Dios es amor Yo te amaré, mi Jesús Toda mi vida te amaré, tú has cambiado mi vida Ahora canto muy feliz, yo te amaré Jesús, toda mi vida te amaré, tú has cambiado mi vida Nunca te dejaré, siempre te servirá Hermanos y hermanas, en Cristo Jesús Nunca se olviden de la promesa que le hicieron a Dios Te lo dice el hermano Javier Choque, Ministerio de Alabanza ¡No! ¡Rimas! ¡Por amor a Cristo!